Por tener muchos amores, está mi vida jodida Por tener muchos amores, hasta creo que tengo sida Eso me pasa por chonguero, por galán y parrandero Eso me pasa por chonguero, por no hacer caso al loromero Muchas hembras me he jamado, de algunas me arrepiento Con el nique intercambiado, andábamos en otros vuelos Treinta juicios me han ganado, veintinueve de alimentos Treinta juicios me han ganado, quienes son ya se los cuento Una de ellas es Raquel, la conocí en un burdel, donde nos echamos copas Ahí me presento a la Inés, nos acostamos los tres, gemelos con par de locas Cuando fui a sufragar, conocí a la Pilar y a la Lolita Angulo Al hotel fui a terminar, las dos pudieron disfrutar la furia de mi pirulo Eso, pirulín, pinpón, pirulín, pinpón Siempre con camisa, pero sin protección Qué mala cabeza compadre, pero la culpa no es solo del varón Sino de aquellas chicas que practican la dieta de la garzo La dieta de la berenjena, la dieta de suricato Con lo que se mueva y a cada rato Pero la que sí no practican es la dieta de juvenal De repente un hito anual No respeté ni a los panas Me acosté con sus hermanas No respeté ni a los panas Hasta estuve con sus mamas Cuésteme lo que me cueste Le atendí a la ñaña de este Y como yo era todo un potro También a la ñaña de este otro Como el Jaime Enrique Aymara Y yo soy bonito de mi cara Y por cantar tanta huevaza Me persiguen las peladas Pero como el Calditos Fraga Me llaman bragueta brava Pero como el Calditos Fraga Por mi amor ya se embriaga En Cayambe a la Leonor Le hice bajar el motor Antes que llegue el primero Y la más cerca es menor Cree que fui pa'l exterior Me la saqué como torero Con la Cecilia y la Valdez Quien mandó los unisex Tuve encuentros de momento A Sol María y Sol Anita Sol Cristina y la Zorrita De ese amor en el convento